Para Cuba, poesía, hoy, Libeslay Bermúdez, desde Caracas. Los tiempos recorren las calles por mi adentro. Soy espejo en astillas, donde miles de rostros guindan su mirada lánguida o perjura. Felicísima o cruenta, sea el caso en ciernes. El tiempo me camina mientras corro, escapando de mis propias venas. Y no soy más que el mismo perro perdido cien veces, con la quijada rota de tanto pavimento mordido, en el desprestigio mismo de estar sin querer estando, con todo este tiempo vagando en mis costillas, con esta hambre de años que no sacia ninguna suerte, con estos deseos incansables de recorrerlo todo hasta el último cascarón de los desiertos. Gracias. 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 Gracias.